El joven también, el joven también porque aquí en esta congregación nosotros no discriminamos a nadie. Los niños son importantes porque ellos son el futuro del mundo, el buen ejemplo. Cero drogas, cero enemistades, hay que tener cuidado porque sin hablar de las mujeres y de los hombres, hay mujeres fáciles de consecuencias difíciles y hombres simpáticos de consecuencias catastróficas. No tienen que cuidarse porque las oportunidades para caer vean ancha la puerta y para llegar ya angosto el camino. Tener mucho cuidado queridos hermanos en esta parte. Coloquémonos únicamente la mano derecha en el corazón. La otra mano sobre la otra parte con el sí que se tiene que ver. Y decimos en este momento fuerza espiritual del cosmos. Fuerza espiritual del cosmos. Yo te llamo a ti. Yo te llamo a ti. Y aquel Cristo interno que soy. Aquel Cristo interno que soy. Lo pongo a tu disposición. Y lo pongo a tu disposición. Haz que se cumpla en mí. Haz que se cumpla en mí. Tu fuerza de evolución. Tu fuerza de evolución. Y de progreso. Y de progreso. Y que se retire toda fuerza opaca. Y que se retire toda fuerza negativa. Toda fuerza negativa. Y toda fuerza de hechicería. Toda fuerza de hechicería. De amistad. De desalamiento. De desalamiento. De miloquería. De porquería. De asquerosidad. De asquerosidad. De lo que me quieren. Para que me queden. A mí y para el mal. A mí y para el mal. Que se retire. Que se retire. Lo que mis adversarios me han deseado. Lo que mis adversarios me han deseado. Que lo reciban. Que lo reciban. Me cubro. Me cubro. Con una coraza energética. Con una coraza energética. Así es. Así es. Así será. En la posición que están. Bajen las manos. Relájense. Y vamos a hacer un momento. De oración científica. Cierren sus ojos en este momento. El que tengan los ojos abiertos. Se le mete lo que le salga. A la otra persona. O sea. Bajo su responsabilidad y criterio. Si hay alguien que no puede tener los ojos cerrados. Puede salir. Cierren sus ojos en este momento. Y digan. Pido perdón. Pido perdón. Pido permiso. Pido permiso. Y le digan gracias. Pido las gracias. Fuerza cósmica.